Por ahí lo que me está molestando es la vista, y eso, de los golpes también, no sé si, o sea, de los mismos golpes o qué, por ahí siento un zumbidito así, me manqué a lo mejor, inclusive tengo esta oreja más, tengo inflamación en esta oreja, acá en esta parte está todo inflamado, echaban aerosoles, el clay ese que viene para la pared, el aparato ese que se pone en la pared, el que va dentro de ese me echaban y insecticida también me echaron en los ojos, para que no viera, qué sé yo, ya, bueno, no sé si era para que no viera o porque se les ocurría o joderme la existencia, nada más